¿Qué es el Centro Histórico? Como una ciudad marginada en el centro de la gran ciudad que es hoy la ciudad de México. La Fundación Carlos Slim, la Fundación de Fondo Histórico, decidieron entrar a colaborar en el rescate de esta zona tan hermosa, tan rica, tan llena de historia. Uno la ve ahora y uno le cuesta pensar que esto es el Centro Histórico, parece el centro del futuro del país. Y el hub se ubicó en ese ciclón de transformación del Centro Histórico. Lo que queríamos entonces era reincorporar el Centro Histórico a la vida social, económica, cultural, académica que este país tiene ahora. Y esa fue la intención de crear el hub y todo el edificio que lo hospeda. La casualidad fue que pensando en este gran proyecto de reconstrucción del Centro Histórico de la ciudad, el ingeniero Slim pasó caminando por este pasillo y dijo en este pasillo, que era solo un pasillo, tienen que hacer una biblioteca digital. La realidad es que ustedes, los jóvenes que lo han creado, lo convirtieron en el Telmex Hub. Lo convirtieron en algo mucho más de lo que esperábamos que fuera. Pero ese fue el contexto.